Los discos de vinil Los discos de vinil Estos discos son de larga duración y la reducción drástica del nivel de ruidos y otras ventajas innegables fueron y serán las razones del enorme éxito que perdura hasta nuestros días El proceso de grabación de un acetato es lento y puede tardar alrededor de media hora pues tiene que pasar por ciertas La primera es la remasterización, donde previamente se grabó, mezcló y remasterizó la música en una cinta magnética Después la música pasa a un disco patrón conocido como laca maestra Es aquí el primer acercamiento al acetato Luego el disco pasa por un corte especial Este proceso es un arte, pues un cabezal corta y modula el surco es decir, las líneas que darán vida al acetato pues en ellas se almacenará la música Teniendo listo el disco patrón, se lava con agua, jabón y se recubre con cloruro de estaño para pasarlo al llamado baño galvánico, donde el disco es sumergido en níquel Durante este proceso, el acetato tiene una capa de plata y níquel de la cual se obtendrán los negativos o copias Si el disco es correcto, se repite el proceso hasta obtener 8 discos más El paso final se da con los discos estampadores obtenidos de las copias para finalmente llevarlos a su comercialización Pero, ¿por qué los discos compactos han reemplazado a los discos de vinil? Una de las razones fue que el acetato ofrecía menos de una hora de música contra 74 minutos de sonido fiel del disco compacto Estos discos revolucionaron la forma de almacenar y transportar la música A pesar de esto, la venta de los discos de acetato se incrementaron interrumpidamente en 2005 colocándolos como el formato de audio más usado por los DJs En la actualidad, el disco de vinilo se sigue editando y es usado tanto por aficionados a la música como por profesionales y audiófilos Esta es la cápsula informativa de Evaciones TV